Este es un 2012 Ford Mustang. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Las características incluyen un diferencial de derrape limitado, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero, el sistema MyKey, una bolsa de aire del lado pasajero, aire acondicionado, un sistema antirrobo Secure Lock y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y garantizar su prueba de manejo en la actualidad.